qué tal amigos de derecha mexicana bienvenidos a un nuevo episodio más aquí en este podcast y el día de hoy quiero platicar un tema creo que es muy importante entre nosotros la comunidad de lo que vendría a ser pues la derecha vaya los conservadores los patriotas como le quieran llamar y es justamente la cuestión qué es lo que le duele a la derecha por qué no se consolida una derecha real en México y justamente les quiero platicar algo hace unos días estaba viendo un vídeo ahí en el canal de John Acuaviva pequeño paréntesis muy buen canal se lo recomiendo cierro paréntesis y justamente le preguntaron a él oye John tú qué opinas de México ya que pues él toca temas pues de Venezuela él es originario de allá de Estados Unidos de Argentina de varios países y pues prácticamente él lo dijo muy de una manera muy clara muy precisa y él dijo miren realmente yo no voy a hablar de un país que realmente yo no le veo solución y cuando él dijo esto dije o sea realmente quisiera estar en desacuerdo con él pero la realidad es de que no es así realmente cada cada día que pasa cada situación cada suceso veo que es muy difícil superar o armar una verdadera derecha en México y ustedes se preguntarán bueno qué nos falta pues justamente los que les quiero platicar desde mi perspectiva verdad puedo tener yo también incluso algún sesgo me puede faltar información pero desde mi perspectiva y ya ustedes me complementarán por ahí en los comentarios creo yo que esto es lo que principalmente les duele la derecha miren hace unos días hubo un suceso hay más o menos interesante en las redes sociales y es de que ciertos personajes de esta agrupación también conservadora conocida como sublevados y salieron lo cierto es de que todos los que se salieron de tal organización que fue cierto porcentaje no no sé exactamente cuántos fueron hubo algunos que decidieron retirarse de esa plataforma lo cierto es de que las personas que lo hicieron pues expresaron de una manera muy respetuosa dijeron que había algunas diferencias pero pues nada grave se iban este pero estaba muy agradecidos etcétera y demás se fueron bien pero gente externa empezó a hacer por ahí algo de grilla por así decirlo problemas empezaron por ahí ciertos ataques acusaciones falsas y demás entonces no voy a entrar en esto no lo voy a dar difusión a esta situación solamente lo quiero comentar como una pequeña anécdota que nos enseñó esto o qué es lo que yo aprendí de esto para empezar que entre la derecha hay una lucha de egos muy pronunciadas es decir hay gente que creó ciertas agrupaciones ciertas organizaciones y se sienten que por ser los fundadores o los presidentes o los coordinadores como tú le quieras llamar pues realmente como que no quieren colaborar con otras personas o con otras agrupaciones que sienten que tal vez no tienen su caché o su altura entonces lo que pasa es de que se generen esas cámaras de eco en las cuales tú tienes un público ya predeterminado tienes un público muy definido y todos están aplaudiendo y te están diciendo que estás muy bien que todo lo que tú estás haciendo es perfecto y es maravilloso y lo demás entonces creo yo que la lucha de egos tiene que empezar a acceder es decir aquí en derecha mexicana lo hemos dicho una y otra vez estamos abiertos al diálogo estamos abiertos a colaborar estamos abiertos a ayudar a otras organizaciones pequeñas porque hay que reconocerlo somos una organización pequeña pero tratamos siempre de ser coherentes tratamos siempre de defender aquellos principios que estamos tratando de defender y que queremos que nos caractericen entonces si estamos abiertos al diálogo hay organizaciones que no que no están abiertos al diálogo y se manejan como pues vamos a llamarlo así como deep state un pequeño mini deep state un estado profundo este que realmente sus objetivos son otros más que en sí hacerle una posición real a todo eso que conocemos como la agenda globalista entonces si no se rompe con esta batalla de egos sino si no se rompe con esto realmente dudo mucho que vayamos a lograr algo si cada quien tiene su organización y cada uno como se dice coloquialmente jalan agua para su molino dudo mucho que vayamos a consolidar algo si muy bonito el tema de las redes y muy bonito los vídeos y muy bonito todo pero tenemos que entender que tenemos que agruparnos tenemos que empezar a colaborar tenemos que ver cómo nos podemos ayudar entre nosotros porque si no nos unimos ahorita realmente la izquierda nos va a comer todo el mandado como también se dice coloquialmente entonces yo creo que esto es un punto muy importante otro punto también muy importante es saber diferenciar quiénes sí están de nuestra cancha y quiénes no yo sé que cuando empezó todo ese tema del movimiento pro vida y el movimiento a favor de la defensa de los valores la familia y demás mucha gente creyó que esto iba a ser color de rosa mucha gente pensó que esto iba a ser maravilloso y todos íbamos a coincidir en todo de noción nos apoyar pero ese cuento de hadas ya se acabó es decir eso nosotros desde un inicio ya sabíamos que esto en dado momento se iba a dar que iba a haber rupturas que iba a haber este peleas internas y esto tiene que ver con lo siguiente no todo aquel que entre comillas se aprobida o esté en contra del aborto necesariamente esté del lado patriota por así decirlo porque yo hablo del tema patriota porque entendemos que hoy en día los términos izquierda y derecha están ya muy pasados de moda están ya muy este corroídos y ya es muy difícil de hacer una distinción en ciertos temas entonces es más sencillo y creo yo que es más fácil hablar de una agenda globalista esta agenda globalista tiene varias ramas una de ellas es la agenda ecológica otra de ellas es la agenda queer con toda la teoría queer de la sexualidad subjetiva y todo lo que ustedes ya saben otra rama es el tema del aborto otra es la rama del feminismo otra es la rama del transhumanismo y demás verdad yo me gusta la de lenguaje inclusivo hay varias ramas de esta agenda globalista entonces hay quienes están en contra del aborto pero están a favor del tema queer hay quienes están este en contra del tema queer el cuento en contra del tema de este hablar de esta relatividad en cuanto a la biología pero están a favor del aborto o hay quienes están a favor de ciertas libertades pero están a favor también de ciertos temas de la agenda globalista entonces hay que saber diferenciar quiénes si pudieran sumar y quiénes no entonces desde mi punto de vista hay hay varios aspectos que son clave que podemos identificar cuando una organización podríamos armar alguna cooperación primeramente el tema del aborto creo yo que el tema el tema de defender que la vida empieza en la concepción este es algo fundamental es algo que realmente tiene que ser parte de las bases entonces no podemos colaborar con alguien que está a favor del aborto la realidad ojo podemos tener conocidos esto incluso amigos si lo quieren ver así que pues no piensen como nosotros en ese tema pero este como tal colaborar en un proyecto posiblemente lo veo imposible lo ven viable otro tema muy importante pues es justamente la ideología queer es decir el tema de relativizar todo ese tema sexual porque más allá de ser un tema religioso o un tema conservador es un tema biológico no podemos relativizar la realidad porque si yo digo que todo es relativo oye pues entonces si todo relativo me tomo un champú o me tomo un vaso de cloro acabo todo relativo no la cuestión de que es de defender que hay verdades absolutas es lo que permite que por ejemplo le ponga sal a tu comida y que no le ponga cianuro si entonces hay un hay verdades subjetivas y verdades biológicas hay una realidad aunque a ciertos filósofos les guste negar la realidad pero muy muy rara vez muy en mucha mucha contradicción porque muchos de esas personas que relativizan todo este se enojan cuando relativizan sus teorías que ellos proponen verdad este igual ya ya después tocaremos ese tema entonces yo creo que el tema de la ideología queer el decir de que no pues si tú te sientes hombre o mujer y etcétera eso no se puede no pues no cabe vaya de en este aspecto porque es atentar contra una realidad biológica si con tal grupo algo básico de la ciencia y otro tema también muy importante es el tema de las libertades individuales repito hay personas que son pro vida hay personas que están en contra de esta ideología queer de ser lo que quieras ser pero realmente están a favor de un régimen estatista es decir no quieren que se te expreses en contra de lo que ellos marcan o no quieres que tú tengas cierta libertad de conciencia porque hay que ser claros hay extremistas en ambos bandos y los extremos siempre se van a tocar por ejemplo de aquel lado están los lados socialistoides comunistoides que pues prácticamente son colectivistas y te dicen a ver si no piensas como nosotros en esto y esto y esto y esto estás fuera pero entre comillas de este lado también hay gente que piensa de esa manera es decir cuando empezó empezaron estos temas en twitter con ahí ciertos ataques que hubo entre algunos personajes muchos sacaron a colación la cuestión del tema religioso y tú te preguntas oye cómo puede ser posible que en pleno siglo 21 existan personas que crean que por tener una cosmovisión diferente pues ya eres prácticamente su enemigo si esto esto es impensable entonces y mucha gente empezó a decir no es que no no puedes no puedes no puedes estar en el movimiento no puedes dirigirte al movimiento si no eres católico y sacar y pero por qué o sea por qué tengo que profesar cierta religión para poder ser o para poder liderar algo para poder ser parte de algo porque tengo que adherirme a tu rama del cristianismo o hasta oa tu cosmovisión cristiana para poder decir que estamos en esta lucha es decir y esto es algo que también en su momento comentaba roya escrito es decir cuando tú fundamentas cuando tú quieres crear una identidad nacional un proyecto de nación con base en la religión su fracaso siempre va a fracasar en su momento roma creó todo su imperio y quiso fundamentar la unidad del imperio con base en la en la adoración al emperador tú puedes tener tu dios regional pero siempre y cuando le rindiera esculto el emperador funcionaba el imperio en otro después cuando llega el cristianismo el cristianismo se paganiza con constantino principalmente y constantino hace de la religión el nuevo pegamento social esto funcionó durante algunos años pero después obviamente vemos que esto pues no no funcionó del todo y cae roma el imperio bizantino se mantiene un poco más unido en occidente pues no realmente hay un desmembramiento terrible y pues esto da paso a la famosa edad oscura verdad entonces cuando tú quieres fundamentar un proyecto de nación basado en la religión vas a fracasar siempre porque cuando tú quieres basar algo en una religión cuando una persona no piense como tú en ese tema a pesar de que tenga razón tú ya lo vas a denostar para ti ya va a ser un enemigo en su momento pasó también en españa en españa isabel y digo y saber porque ya fue la principal promotora y fernando no estaba muy seguro isabel expulsa a los judíos de españa muchos judíos tenían pues mucho más tiempo en españa que muchos de los supuestos españoles porque recordemos que en el año 711 llegan este los musulmanes conquistan ojo los musulmanes no conquistan españa los musulmanes conquistan un reino visigodo si ellos conquistan un reino visigodo no conquistan españa españa no existía ellos conquistan un reino visigodo después lo que pasa es de que quedan pequeños reductos de lo que quedaron los visigodos y empiezan a fundar ciertos reinos verdad está león asturias después estaría castilla porque ya muchos castillos después navarra y etcétera verdad después los musulmanes empiezan a declinar se dividen entre ellos y después la esta confederación de iberoamericanos se une y pues logra derrotar o logra acabar con los musulmanes verdad pero muchos judíos ya tenían mucho más tiempo ahí entonces llega isabel y ojo por fanatismo religioso los expulsa sí y esto ocasionó muchas muertes porque muchos judíos ya era gente grande había ancianos había niños había mujeres embarazadas había gente enferma muchos de ellos murieron muchos otros fueron secuestrados asesinados y demás eran súbditos y la corona les dio la espalda o sea les dio la espalda a sus súbditos sí para mandarlos a morir la gente que tenía mucho más tiempo en la península ibérica que muchos de ellos sí en su momento fernando no estaba de acuerdo con esto pero pues repito el fanatismo religioso de isabel se impuso y pues bueno se tuvo que dar luz verde a esto esto también afectó mucho porque gracias a esto españa en vez de pedirle préstamos a los judíos que vivían en su territorio ahora tenían que pedirle préstamo a banqueros extranjeros como italianos y demás que ojo les fue mucho peor con los préstamos de los italianos que con los de los judíos de su época verdad en su momento incluso fernando le había prometido al último califa que él iba a respetar a la población musulmana este que iba a haber libertad religiosa pero la desayamente no cuando expulsan al último sultán pues no queda quien pueda hacer hacer valer aquel acuerdo entonces él rompe su acuerdo y empieza la opresión y después también expulsan a los musulmanes de españa entonces esto trajo obviamente muchos problemas para españa la principal afectada fue españa en este caso porque por el fanatismo religioso cuando tú quieres generar una una identidad basada en la religión siempre vas a fracasar en méxico pasó lo mismo en méxico este a mucho el norte del país estaba estaba mucho menos poblado que el centro y sur entonces muchos colonos querían venir a méxico pero gran parte del estado estaba coludido con el tema religioso que provocó esto dijeron ok pueden venir a pueden venir gente de allá siempre y cuando se convierte en el catolicismo obviamente mucha gente vino pero no se convirtió los como no se convirtieron en que se convirtieron en enemigos ahora porque pensaban diferente y ojo esto fue lo que marcó una diferencia y por eso después tejas se quiere independizar y en gran parte por esto en méxico pierde parte de su territorio porque la gente que decía pues mi propia patria entre comillas el propio país en el que estoy me considero un enemigo por pensar diferente en cuestiones religiosas otra cosa hubiera sido si hubiera habido libertad religiosa desde un inicio verdad y ojo cuando tú quieres hacer este proyecto de nación no solamente se va afectado en esta cuestión sino que cualquier idea que quiera hacer este o que sea extranjera con que venga de alguien que piensa diferente ya la vas a tomar como mala ya ver un prejuicio es decir que es mala por ejemplo si yo ahorita te presento una obra de filosofía o incluso una obra de cierta de ciencias o de matemáticas este y si no te digo de quién es y te gusta y soy pues qué bueno verás se ve muy bonito se ve muy interesante ese trabajo pero si yo antes de dártela te digo oye es que esta persona que lo escribió es un musulmán o esta persona que lo escribió es un taoísta o es un no sé animista ya la vas a ver diferente si quien esté escuchando esto me diga no no es cierto yo no haría eso que bueno por ti pero conozco mucha gente que no que al momento de decirle que viene de alguien que tiene una cosmovisión religiosa diferente a la mía ya lo va a tomar como malo sin dar la oportunidad repito que esto no debería ser así yo creo que un proyecto de nación tiene que estar basado en un punto muy sencillo que es la tierra es decir compartimos una misma tierra compartimos un mismo espacio pensamos diferentes es que bueno que pensamos diferentes no somos hermanos somos vecinos y como vecino pues a mí obviamente me afecta si tu casa se quema como vecino a mí obviamente me afecta si tu casa se llena de basura no esto no significa que me voy a pelear contigo sino que en comunidad podemos trabajar por un bien común cuál es el bien común la tierra que compartimos este espacio que llamamos país verdad entonces yo creo por eso que es bien importante ya empezar a hacer a un lado esta cuestión de que para poder trabajar juntos de que para poder consolidar un proyecto verdaderamente opositor a lo que es esta izquierda este progresismo rancio quien tenemos que tener la misma cosmovisión religiosa si eso ya tiene que superarse creo yo que mientras no salgamos de ese de este círculo vicioso nunca vamos a poder llegar a ningún lado porque siempre vamos a estar viendo enemigos en aquel que piensa diferente a mí a pesar de que sus ideas sean muy buenas eso en su momento también pasó con los nazis los nazis einstein y otros científicos más en su momento comentaron que por ejemplo el tema del invierno que cierto invierno iba a ser pues mucho más mucho más frío que otros anteriores pero como aquellos científicos que habían hecho tal predicción pues eran judíos y demás pues había que desecharlo entonces hicieron caso a otros científicos que eran entre comillas arios y que predijeron que es que tal invierno iba a ser pues mucho más benévolo mucho más tranquilo o sorpresa que ellos fallaron y la predicción de los meteorólogos o científicos judíos se cumplió y esto afectó en gran parte a los alemanes digo como ejemplos de estos hay bastantes que puede haber si entonces creo yo que alguien que no considera que no ve en la libertad religiosa en la libertad de expresión en la libertad de conciencia en la libertad de reunión realmente no puede ser parte de un proyecto integrador verdad porque siempre va a estar existiendo esa fisura siempre va a estar existiendo esa superioridad religiosa que ojo es lo mismo que hacen en su momento los comunistas los comunistas dijeron mi idea es tan maravillosa mi idea es tan buena mis postulados son tan perfectos que yo tengo que llevarlos a cabo oye pero voy a matar gente no importa porque es perfecto y al final estoy justificado hacerlo porque mis ideas son maravillosas y etcétera mucha gente piensa así pero del otro lado oye yo estoy justificado de no estar humillar ofender aquel que no piensa como yo porque mis ideas son las correctas mis ideas son las que están bien y las del otro son las que están mal entonces esto obviamente nos va a llevar a una división y pues uno a uno nos van a ir derrotando verdad o sea creo yo que ya hay que superar esta cuestión y otro tema también muy importante y va relacionado a esto que les acabo de platicar tiene que ver el tema del patriotismo a que ojo patriotismo me gusta ser más el término patriota que nacionalista porque un patriota ama su país pero no odia a los demás países hay país hay nacionalistas que aman su país pero odian a otros países obviamente esto no debe ser así ni debo de creerme superior a otras culturas oa otros países simplemente porque son diferentes el patriota se preocupa por su país el patriota quiere ver que su nación crezca que su nación esté bien porque al final de cuentas es su casa sabe en él pertenece a esa cultura entonces el nacionalista no el nacionalista solamente odia a otro a otros países odia a otras culturas y gran parte de eso también creo yo que también hay que condenar justamente es el tema del antisemitismo que siempre va ligado al fanatismo religioso y es muy curioso ver cómo el fanatismo religioso siempre va ligado a la cuestión del antisemitismo es decir el odiar a aquella persona que es diferente a mí el odiar a aquella persona que piensa diferente a mí sin pensar de que a lo mejor aquella persona tiene elementos valiosos que me puedan servir a mí también entonces creo yo que es bueno amar país es bueno este defender tu cultura sin necesariamente denostar otras porque también es algo muy importante y tenemos que ir entendiendo méxico no es una sola cultura méxico tiene culturas tiene ramificaciones muy extensas muy profundas simplemente el norte es diferente al centro y al sur es diferente no digo que sea mejor que sea peor simplemente es diferente e incluso dentro del norte hay diferencias muy diferente el de monterrey el de sonora de chihuahua es hay muchas diferencias el de tampico en el centro igual es muy diferente la persona de guanajuato la de ciudad de méxico el estado de méxico la de hidalgo la de puebla lo que tú quieras en el sur igual es diferente a la persona de chapas de oaxaca de campeche de quintana roo de yucatán hay muchas diferencias entonces no pues no podemos hablar de una cultura mexicana hablaríamos de culturas si hablaríamos de ciertas ramificaciones verdad porque tenemos muchas diferencias incluso si hablamos español si es cierto el español a mí me gusta mucho es un idioma muy bonito pero incluso hasta los modismos son muy diferentes en diversas regiones verdad entonces eso está bien hay diferencias bueno coexistamos con esas diferencias porque eso al final de cuentas es lo que nos enriquece como civilización entonces creo yo que es importante considerar estos puntos para saber con quién si podemos hacer equipo y con quién no podemos hacer equipo lo que sí les puedo decir es de que ahorita no necesitamos vaya ahorita no necesitamos gente que tenga problemas existenciales que tenga ganas de proyectarse porque eso pues nos va a hacer mucho daño si hay mucha gente que nada más está en esto porque se quiere proyectar porque quiere fama porque quiere verse diferente y es muy atractivo porque todos los medios hegemónicos te venden el progresismo el ir en contra del progresismo alimenta esa rebeldía innata que hay dentro de ciertos jóvenes entonces algunos están de este lado porque quieren sentirse rebeldes quieren sentirse diferentes pero realmente no hay ese deseo de que las cosas cambien entonces creo yo que el tema del ego el tema del protagonismo ya tenemos que irlo dejando a un lado creo que poco a poco tenemos que ir viendo que tenemos que empezar a negociar tenemos que empezar a armar un proyecto de nación porque si no empezamos a colaborar entre nosotros y ver cómo nos podemos ayudar simple y sencillamente porque queremos entregar nuestras vidas a una causa más grande que nuestra mera existencia yo creo que mientras no pensamos esto nunca se va a consolidar nada yo en cierto sentido me considero conservador porque creo que yo tengo un compromiso con las generaciones que fueron con lo que me dejaron bueno o malo yo tengo un compromiso con ellos de mejorarlo y bueno o malo yo tengo que respetar lo que en su momento me fue dejado y mejorarlo no estarme quejando de que me dejaron algo malo nada más entonces a la vez que existe un compromiso con los que fueron antes de mí hay un compromiso también de mi parte con aquellos que vienen o vendrán después de mí o sea hay un compromiso hacia futuro también creo yo que esto es clave dentro del pensamiento conservador entender que estamos comprometidos con lo con los que fueron y con los que serán y que solamente nosotros en este tiempo podemos generar un cambio verdad no podemos achecar que las generaciones pasadas hicieron todo mal como mucho les encanta hacer y tampoco podemos decir o podemos simplemente basar nuestra esperanza en que las generaciones futuras lo harán todo bien hay un compromiso de nuestra parte y mucho o poco siempre podremos hacer algo entonces es importante este punto y también creo que es importante entender que obviamente la hay aspectos secundarios en los cuales podremos tener algunos desacuerdos por ejemplo el tema económico el tema de qué tanto tamaño debe tener el estado el tema por ejemplo no sé de la pena de muerte verdad el tema de la posesión de armas hay temas secundarios que desde mi punto de vista no tienen por qué ser motivo de fractura creo que podemos consistir porque por un tema muy sencillo ahorita nosotros no vamos a generar leyes no vamos a legislar ahorita no hay ningún partido de derecha conservador o patriota entonces no vamos a hacer leyes no conviene que te estés peleando con alguien simplemente porque cree que portar armas es malo no te no conviene estarte peleando con alguien simplemente porque cree que tal vez el estado te va a tener ciertas funciones y otras no o sea ahorita no vamos a cambiar eso ahorita no 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 estamos para enfrascarnos en peleas porque no vamos a cambiar nada no tenemos el poder para hacer nada hay quien dice no es que ustedes parten desde el fracaso yo digo pues dónde estamos o sea en eeuu y un partido republicano con sus fallas con sus virtudes con sus aciertos con sus desaciertos en méxico no tenemos absolutamente nada entonces realmente pues si estamos empezando desde abajo entonces podernos a pelear por cosas secundarias creo yo que demuestra una inmadurez y no solamente una inmadurez y una falta de realidad muy profunda y creo yo que cada día nos estamos acercando más a un punto de no retorno a un punto en el cual de que pues si se pasa nos va a costar muchos años tratar de generar un cambio mínimo y cada día por ejemplo con los cambios puede haber cambios a la constitución la suprema corte puede emitir ciertos ciertas dictámenes no sé cómo decirlo exactamente ciertas dicta ciertas sentencias por así decirlo y poco a poco nos ven y quitando libertades y nosotros aquí peleando de que si portar armas es bueno o es malo y nosotros aquí peleando que usar preservativos es depende del diablo o no o sea a ver o sea hay que ser realistas ya hay que hay que empezar a madurar y hay que ver de que si no hacemos algo ahorita pues va a ser muy difícil que en un futuro podamos lograr un cambio positivo y también creo yo que es un punto muy importante entender que twitter las redes sociales no son la vida real no son el mundo real o sea hay mucha gente que cree que con hilos de twitter va a cambiar el mundo lamentablemente no o sea si las cosas no funcionan hoy en día tuiteas algo mañana se olvida y demás o sea nosotros si estamos activos en redes sociales y creemos que es importante para compartir un mensaje pero entendemos que eso no es todo ahorita como tal no tenemos ni los recursos ni el tiempo para poder llevar esta lucha a la calle por así decirlo pero no en un futuro pues es el objetivo es la idea y gran parte de esa idea tiene que ver con colaborar y con ayudarnos mutuamente en gran parte por esto surge la federación patriota revanchista que es una federación en la cual estamos tratando de agrupar o de unir diversas organizaciones de derecha conservadoras patriotas liberales incluso también que compartan ciertos puntos entre ellos pues obviamente la parte del aborto en la parte de las libertades que les había comentado anteriormente y algunos puntos diversos más entonces si alguno de ustedes conoce alguna organización o es parte de alguna pues con todo gusto nos puede escribir y podemos sumarlos a la federación somos una federación o queremos formar una federación porque sabemos que hay organizaciones que tienen estructuras distintas que tienen objetivos distintos pero hay algo en lo cual hay puntos en común los cuales podemos ir trabajando y podemos crear algo entonces es una federación porque no buscamos aglutinar simplemente personas sino como organizaciones ponernos de acuerdo respetar la autonomía de cada quien y trabajar sobre lo que si podemos llegar a un acuerdo sobre lo que si tenemos en común gran parte de este proyecto pues tiene tiene este sentido tiene esta finalidad entonces amigos pues hasta aquí vamos a dejar está este episodio esta conversación yo si les pido mucho que reflexión es decir cada día estamos estamos peor es la realidad y creo que hay que madurar muy ya porque en su momento web max weber o max ya entender que hay que ser realistas hay que tener responsabilidad y en su momento también hay que tener pasión pero una pasión con compromiso no necesitamos gente con un extremismo emotivo con un extremismo este de pasión no si yo voy a cambiar a méxico voy a ser presidente no amigo no va a ser presidente es bien difícil que se posicione alguien en los próximos años del espectro conservador por así decirlo pero se vale soñar si entonces hace falta realismo hace falta responsabilidad y hace falta pasión pero una pasión realista una pasión bien encauzada una pasión con compromiso porque mucha gente nos ha tocado que empieza muy emocionada empieza con mucha actitud pero así como empieza con mucha actitud pasa por una crisis y todo lo que empezó todo lo que empezó a trabajar pues se le derrumba porque su pasión le jugó mal amigos seamos realistas seamos responsables y sobre todo estudiamos investiguemos leamos no nos creamos los poseedores de la verdad absoluta si más bien yo pienso que somos seguidores de una verdad una verdad mucho más grande que nosotros y como seguidores de la verdad comportémonos como tal hasta la próxima